Te lo juro, nunca había estado en una escuela, nunca había tenido amigos. Esto es nuevo para mí. Tu corazón no te puede olvidar, aquella mirada esmeralda me hace soñar. Tú piensas en mí, que soy para ti, acércate a mí, es que no ves que estoy aquí. Te veo marchar, me quedo atrás, reúno mis fuerzas para sonreír sin más. Y no me ves. No soy bueno, a la chica que quiero no le gustan. La chica, la chica que quieres. Pero aún así no me voy a rendir. Cierra los ojos y no vayas a abrirlo. No podemos hacer esto. Confía en mí. No estás fuera. No estás fuera. No voy a agarrar. Avanz.